De lunes a viernes, a las 10 de la noche. La noche paranormal. Marcos de Posadas Misiones. Hola Héctor, desde San Ramón de la Nueva Orán. Desde San Juan, te escucho siempre. Prometo que me suscribo y sigan así adelante. La noche paranormal. En duplex con Radio Concepto. El ritual radiofónico de todas las noches. Y desde la medianoche, el bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente. Como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina. Están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas. Y se estrellan contra el pavimento. Reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos. A este viaje de ida. Esto es. El ritual radiocónico de todas las noches. Tras noche paranormal. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 107 3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 107 3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Hola Héctor, ¿cómo estás? Me llamo Melina. Soy de Merlo, de Buenos Aires. Vengo a contar una historia que no me pasó a mí, sino a mis abuelos. Ya hace 60 años más o menos. Ellos son oriundos de la provincia de Santiago, de Banderas. Vivieron toda su vida en el campo. Y su medio de transporte era a lo que ya llaman el sulqui. De ir de su casa hasta la casa de sus tíos en ese momento. Y todo era como ir súper lejos. Y todo en el campo. Mi abuela siempre me contaba que ellos iban bien a la mañana. Y volvían a eso de las 4 o 5 donde ya empezaba quizás a bajar el sol en invierno. Un día fueron. Fueron mis dos abuelos. Con una de mis tías. Y bueno, el sulqui es tirado por caballos, ¿no? Creo que tenían uno solo. Y cuando fueron, fueron a buscar comida porque estaban en el campo y eran bastante pobres. Fueron a buscar comida a la casa de una de mis tíos. Pasaron ahí el día. Comieron todo. Después de tomar unos mates se fueron para su casa. Y como que había como unos caminitos. Que eran rodeados por muchísima cantidad de árboles. Por mucha cantidad de árboles. Era muy espeso donde ellos tenían que pasar. Y era todo el camino así. Algo muy espeso. Salieron temprano pero igual los agarró la noche como era invierno. Y enseguida empezó a bajar el sol y enseguida a oscurecer. La cuestión es que les agarró la oscuridad a mitad de camino. Esa mitad de camino era la peor. ¿Por qué? Ellos estaban ahí, sentados en el sulqui, no sé. Y tuvieron que pasar por una parte en la que todos los de ahí, la gente que se oriunda de esa parte, sabía que en ese trecho pasaban cosas. Pasaban cosas raras. O luces extrañas. O voces. O algo siempre había. ¿Por qué? Había un árbol muy grande, no recuerdo si mi abuela me había dicho que era un sauce llorón. Creo que era un sauce llorón. En donde se había suicidado una mujer que había tenido familia. Dicen que ella se colgó de ahí. Ella se colgó junto con su bebé. Lo tenía en las manos. Ella se colgó y bueno. El bebé murió por el golpe de caerse porque era muy chiquito. O quién sabe lo que le habrá pasado, ¿no? Estamos hablando de un monte. Pudo haber pasado cualquier cosa ahí. Se puede haber caído y haber muerto del golpe. O por los animales. O por el hambre. Por lo que sea. La cuestión es que, bueno, la encontraron a la chica varios días después. Al bebé dicen que nunca lo encontraron. Pero que estaba con ella. Porque ahí estaban las mantitas del bebé. Como que estuve con ella. Bueno. Justo les tocó pasar por esa parte. Y ellos siempre la pasaban bien de día. A esa parte. Y justo ese día les agarró la noche. Estaban. Mi abuela estaba con las reinas del caballito. Y estaba mi abuela que tenía a mi tío. Que era muy chico. Habría tenido en ese momento 3, 4 años. Cuando estaban pasando por esa parte. Veían que se venía acercando una luz muy brillante. Como quien dice, como una linterna muy grande. Que viene como que se refleja en el piso. ¿No? En todo el camino. Venía, venía y venía muy rápido. Había pasado una tranquera. Y venía rápido, rápido, rápido. Y el caballo se dio cuenta de eso. Y empezó como a querer retroceder. Cuando la venía, la veía que estaba cada vez más cerca. El caballo quiso retroceder. Pero mi abuelo trató de que siga. De que acelere el paso. Y el caballo estaba muy asustado. Y cuando la luz los está por pasar a ellos. No pasa directamente la luz. No sigue como venía. Sino que se puso arriba del caballo. Se puso justo en la cabeza del caballo. Y ahí es donde el caballo se desespera. Empieza a saltar, a patear. La cuestión es que tiró el sulki. Todos se fueron al piso. En la caída, bueno, el caballo se asusta. Corre un poco, pero se quedó por ahí cerquita. Y todos se fueron al piso. El sulki se dio vuelta. A ninguno le pasó nada, pero... Todos contaron que no podían levantarse. No por el golpe. Fue una caída. Pero no se golpearon para nada. Unos raspones y ya está. Pero no se podían levantar. Como que tenían un peso ahí que no se podían levantar. Y entre ellos decían, no me puedo levantar. No me pude incorporar. Hasta el nene más chiquito. En ese momento mi tío de cuatro años tampoco podía levantarse. Se habían quedado como tiesos en el piso. Todos conscientes, pero no se podían levantar. Y ya para esto era de noche. No se podían levantar. No se podían levantar. Una de mis tías empezó a llorar. Empezó a llorar, a llorar porque sentía como que algo raro pasó por esa luz. Por no poder incorporarse. En un momento ya deja de llorar. Y mi abuela le preguntaba, ¿qué te pasa? Dice, no escuchás vos. No escuchás como llora ese bebé. Y cuando guardaron un momentito de silencio se escuchaba como el llanto de un bebé que cada vez se acercaba más y se acercaba más. Parecía que ya lo tenían encima. Cuando pudieron reincorporarse, dieron vuelta el sulqui, lo volvieron a poner al caballo y trataron de seguir lo más rápido posible. No saben qué es lo que pasó. Ser ese bebé. No sé, están en el medio del campo, no hay nadie de noche. Bueno, esta es mi historia. Espero que les guste. Gracias. Tras Noche Paranormal Gracias a vos. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Nueva noche, nueva semana, lunes 12 de julio. Estamos completamente en vivo abriendo el ritual. Esto es Tras Noche Paranormal Original. Yo me llamo Héctor Rossi. Desde ahora y hasta la medianoche juntos, historias reales en primera persona. Volvió la trasnoche paranormal original. En mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK, ya subí un video que está hecho con una foto. La foto que tomó un oyente. Bajo el marco de su puerta, en su dormitorio, una presencia espiritual. Oscura. Quedó grabada. Le sacó una foto, en realidad. El video lo acabo de subir a arroba Héctor Locutor OK. Metete en mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Comentalo. Etiqueta a tus amigos o amigas fanáticas del fenómeno paranormal. Dale like. Ayúdame con el algoritmo de Instagram, compartiendo ese video en tus historias. Estamos en vivo en Radio Concepto 95.5, en tu dial, en todo el país. En su propia red de repetidoras. Estamos en vivo en Bebana Radio. www.bebanaradio.com En la app de Bebana también y tu celo es la radio. Pero también en mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Si estás escuchándome en YouTube, dale like al video, comentalo, suscríbete a mi canal de YouTube. Ayúdanos a poder seguir al aire. Ya se viene Roballo, ya se viene todo lo que hay para hoy. Porque hoy hay Historia Central Estreno. Suban el volumen. Este es un adelanto. Esta es la historia real de nuestros propios demonios. En primera persona. Soy Gustavo. Vivo en Neuquén. Pero lo que deseo contar no sucedió en la capital. Los hechos tuvieron lugar en el sudoeste de la provincia, en una localidad pequeña llamada Las Coloradas. Una zona bastante alejada, donde la economía se basa exclusivamente en la ganadería. Se estarán preguntando la razón por la cual fui allí. Hoy en día me encuentro perfectamente, pero hace poco más de una década, yo estaba en la lucha contra las adicciones. Tenía 28 años. Había pasado por varios centros de rehabilitación. Cuando volví a sentir aquellos demonios por dentro, con mis padres optamos por una alternativa diferente a las usuales terapias. Hablamos con mi madrina que vive en la mencionada localidad. Parecía el lugar perfecto. Alejado de todo. Inclusive el aislamiento relativo de la zona. Hacía que todo fuera más caro. Un paquete de cigarros o una cerveza me iban a costar un ojo de la cara. Mi madrina. Solo un adelanto de la historia central estreno. Solo un adelanto. En un ratito, la historia completa. Solo un adelanto. Solo un adelanto de nuestra super historia. Solo un adelanto. Quédense con nosotros. Numeral trasnoche paranormal en Twitter. Numeral trasnoche paranormal en Twitter. Si querés salir al aire en vivo ya, mandá la palabra vivo al 11-27-84-1073. Vivo al 11-27-84-1073. Contame tu historia en un audio de WhatsApp. 11-27-84-1073. O escribí tu historia paranormal y yo la leo al aire. 11-27-84-1073. Bienvenidos. Bienvenidas. Con historias así, no te dormís seguro. Trasnoche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. En Concepto 95.5. La noche paranormal. Por Bebana Radio. Trasnoche paranormal. Trasnoche paranormal. Normal de lunes. Estamos en vivo hasta las 12 de la noche por Concepto 95.5 en Tudial. En toda su red de repetidoras para llegar a todo el territorio nacional. Estamos en www.bebanaradio.com. En la app de Bebana Radio. En la radio del gatito. El gatito de la buena suerte. En mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Está el video de la foto que se transformó en viral. Un espectro bajo el marco de la puerta. Es muy impactante el material. Metete en mi Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Te invito a verlo ahora en vivo. Dejame un comentario. Me ayudas mucho con el algoritmo de Instagram. Comentalo por favor. Gracias por estar ahí. En vivo está Santi por teléfono. Santi, ¿cómo te va? Bien Héctor, buenas tardes. Bueno, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿De dónde sos vos? De Moreno. Moreno. Bueno, sé que tenés una historia para contarnos. Sí, mirá. Yo trabajo en un supermercado. ¿Viste? Muy conocido. Ahí en San Martín. Sobre General Paz. Y estaba haciendo la apertura. Yo trabajo a la mañana. Y de repente. Empiezo a ver sombras así de costado. Que se me pasa muy seguido. Y sentí un aire frío que me pasó por la cara que me heló todo el cuerpo. No encuentro ahora y se me pone la piel de la llena porque fue helado. ¿Vos estabas solo en ese momento? Sí, sí, estaba justamente estaba solo. Era las 5 de la mañana. Ah, bueno, te la regalo. ¿Y sabes si en ese lugar pasó algo? Sí, mirá. También de una vuelta. Estábamos haciendo reforma. Y me mandaron a buscar mercadería del depósito. El depósito siempre se apaga las luces. Porque eso se prende por computadora. Está programado. Y, bueno, junto a otro depósito, ¿verdad? Que había un portón. Así como en reja. Que era el único depósito que tenía luz. Sí. Y después tenía la otra puerta que estaba en el salón. Bueno, voy a buscar mercadería y siento que me mueve la reja. Yo había entrado a oscura. Le doy vuelta porque digo, bueno, a lo mejor pasó un gato. Se cayó algo. Y miro y no, no había nadie. Y justo cuando estaba por correr, le doy vuelta a la cara. Me sacude en el portón, pero fuertísimo. Que agarré, me di media vuelta. Y salí con la mercadería y sentí que me estaban... Que no sé, que lo tenía atrás mío. Caminar esos 120 metros fue terrible. ¿Siempre sentiste que estabas siendo observado, pero nunca llegaste a ver a la presencia? ¿O sí la viste? No, 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 no llegué a ver a nadie. O sea, vi que me movió en el portón. Porque lo vi, primero fue el ruido que lo escuché. Y cuando giré la cabeza para ver, me sacudió en el portón, pero es como si fuese que había alguien trepado ahí en la reja. Estaba sacudiéndola. Dios mío. Gracias, Santi, por compartir estas historias. No, gracias a vos, Guito, por llamar. Un abrazo grande, cuídate. Chau, chau. Estamos en vivo. ¿Querés salir al aire? Te llamo yo. Escribí vivo al 11-27-84-10-73. Volvió la trasnoche paranormal original. Una historia tras de otra. Trasnoche paranormal. Son historias reales. Diego, estás en vivo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Héctor. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Bienvenido. ¿De dónde sos? Mirá, ahora estoy viviendo en Catamarca. Yo, en realidad, nací en... Nací en Mendoza. Pero vivo en Catamarca hace como 10 años. Ajá. ¿Y la historia que nos vas a contar tiene que ver con Mendoza o Catamarca? No, en realidad, lo que pasó cuando yo era chico es de Mendoza. Ajá. Eh... Con el fallecimiento de mi abuela. Ajá. Te escuchamos. Bueno, resulta que mi abuela vivía en Mendoza capital y con mi familia, mis padres y mi madre, mi padre y mi madre y mis hermanos, nosotros vivíamos al sur de Mendoza en una localidad llamada San Rafael. Ajá. Bueno, el momento que mi abuela fallece eh... estuvo mucho tiempo internada, digamos, en el hospital un hospital llamado Central, ahí en Mendoza capital. La cuestión es que, bueno, prende un viaje mi papá y mi mamá con nosotros en un vehículo y durante el viaje, porque ya mi abuela estaba muy grave, ¿me entendés? Bueno, la cuestión es que durante el viaje, a la misma hora que mi abuela fallece, el vehículo se compuso. Era tres de la tarde. Ajá. Y no quiso arrancar, estuvo parado todo un tiempo largo mientras mi abuela supuestamente estaba con un par o algo así y no quería arrancar de ninguna forma ni para un lado ni para el otro. Dios. Y... Bueno, la cuestión es que lograron arrancar el vehículo, en ese entonces todavía no existían los teléfonos celulares, nada de eso, pero bueno, viajando llegaron a Mendoza al hospital y cuando llegan le informan a mi papá que, bueno, su mamá había fallecido, o sea, mi abuela. Ajá. Y el horario en el que falleció es el mismo horario en el que el vehículo se detuvo. Claro, no puede ser casualidad. Exacto. Sí, una cosa, cosa de loco. Es como bien se dice el refrán, creer o reventar. Sí, tal cual. Che, y te quiero agradecer mucho que hayas contado la historia. No, te agradezco a vos, siempre te escucho y no me pierdo un solo programa, así que... Bueno. Y te felicito por volver a tener la trasnoche paranormal. Este formato es el que más les gusta, ¿no? Me encanta. Me encanta, así que no me pierdo ni una. Gracias. Bueno, ahora te tocó a vos ser parte del programa con tu historia. Te mando un abrazo. Qué grande, querido, igualmente. Un abrazo, cuídate mucho. Nos vemos. Chau, chau. Ahí está. Estamos en vivo. Son historias de todo el país y de todo el mundo porque la trasnoche paranormal, en su versión original, no tiene fronteras. Se darán cuentas. Nos llama... ¿Se darán cuentas? Soy Apu. Se darán cuentas. Nos llaman de todo el mundo. En vivo. Con historias... reales. Mándame la tuya. Trasnoche paranormal. Hola, Héctor. Tengo mi historia para ustedes. Estaba yo en la cama. Se me dio tipo 3 de la mañana a ir al baño. Tomé agua. Cuando volví, había un niño muy pálido. Sería de unos 5 años. Yo corrí, fui a mi cama. Me tapé la cabeza y me dormí. Gracias, Héctor. Muy bueno el contenido. Saludos. 11-27-84-1073. Hola, Héctor. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, mi consulta es para el doctor Laceras. Tengo sueños recurrentes donde personas que no conozco vienen a verme. Por ejemplo, he soñado con un papá y con un hijo agarrados de la mano en el umbral de la puerta de mi habitación. Nada, mirándome fijamente, no sé si yo como que ya al haber consultado de esto con una medium, pido en el momento que me doy cuenta, pido a San Miguel Arcángel que los ilumine para encontrar su camino. ¿Por qué? Porque he soñado, bueno, como dije antes recurrentemente, con una señora también, una chica. La he soñado muy de chica. La he soñado cuando tenía 20, ahora tengo 30 años y la he soñado ahora que tengo 30. Cuando era chica simplemente la vi caminar por el pasillo de mi casa de pequeña en sueños. Después de más de grande, a los 20 más o menos, en la misma casa también la soñé que estaba parada en la punta de la cama y cuando me desperté se cortó, se apagó la tele sola. Después, más de grande, la soñé y yo ahí relacioné que era la misma que soñé cuando era más chica. Probablemente sí, probablemente no, pero estaba vestida blanco, tenía pelo negro. No la conozco, pero me decía que por favor la ayudé a hablar con su mamá y no sé si a encontrarla, una cosa así. Yo me desperté muy angustiada, me puse a llorar. Estaba con mi pareja al lado porque esto fue ahora cuando ya tenía 30 años. También he soñado de gente que sí conozco y que, no sé, por ejemplo venían y estábamos en mi casa, siempre en mi casa. Nunca en un lugar alocado, los sueños suelen ser alocados. Esto siempre es como si estuviera yo andando en mi casa normalmente, pero con gente que no conozco. Y con esta chica particularmente que sí conocía, como que me clavaba un buñar por la espalda cuando desperté, eran las 3 de la mañana. Nada, estaba súper asustada. También soñé que curaba gente, que exorcizaba gente. Qué raro. Fui a ver una médium, la médium me dijo que todos esos sueños los tengo porque en realidad tengo el don de sanar, que lo puedo aceptar si quiero. Y la realidad es que le dije que no, que no es algo que yo desee ponerme a sanar, pero que me dé algo para una oración como la que les comenté al principio, para cuando estos hechos sucedan no estar tan asustada en los sueños. Bueno, nada, mi consulta para el doctor es, ¿qué opina él? ¿Si es algo paranormal o es algo más bien psicológico? Yo lo que te puedo decir es que, agradeciéndote e invitando a todos, ¿no soñaron nunca con alguien que no conocen, pero de quien podrían describir los datos como para un identikit? Soñar con alguien que es alguien que aparece en sueños, pero que es real. Y uno tiene la certeza de que la persona existe. Aunque no la conozcamos, tal vez todavía, o quizá está en otra dimensión, ¿no? 11-27-84-1073 Si se quieren suscribir para ayudarme a seguir, www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. Suscribite a la trasnoche. Así seguimos al aire para siempre. www.bevanaradio.com Me quiero suscribir o me mandas un Whatsapp Héctor, quiero suscribirme al 11 27 84 1073 Si quieren tomar el link de los 5 meses de suscripción también me lo piden por Whatsapp 11 27 84 1073 Este proyecto es independiente y autogestionado Volvimos a la trasnoche paranormal original ¿Te gusta? Ayudanos a seguir haciéndola Estamos en vivo en Radio Concepto 95.5 en tu dial en su propia red de repetidoras en toda la República Argentina Estamos en Youtube también transmitiendo en mi canal Héctor Locutor Dale like, comentalo Héctor, me llamo Emanuel Esto ocurrió hace unos meses Mi abuelo, antes de poner en alquiler la casa de mi bisabuela me contaron que iban a llamar a un cura para que limpiara la casa Según él, relata que estaba durmiendo en su habitación, donde antes era el living y alguien le agarró los pies Mi bisabuelo murió antes de que yo lo conociera Siempre que voy a la casa de mi bisabuela siento a alguien que me mira o que me sigue Siempre ocurre cuando estoy en esa casa porque cuando estoy en otro lado no siento a nadie Saludos desde Córdoba 11 27 84 1073 Son historias reales Con historias así No te dormís seguro Tras noche paranormal La noche paranormal El ritual radiofónico de todas las noches La noche paranormal La noche paranormal Te vas a caer en las patas Esto Rosy Está en concepto 95.5 La noche paranormal Por Bebana Radio Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 107 3 Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al 11 27 84 107 3 O sumate al vivo de Instagram En arroba Héctor Locutor Es así de fácil Escribí la palabra Vivo La envías por WhatsApp Al 11 27 84 107 3 Está Vale En el teléfono Vale ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, che Gracias por estar ahí Y sé que tenés una historia No sé Terrorífica Paranormal ¿Qué es lo que te pasó? Y mira Para no dormir por un mes La verdad que Yo era chica Y fue terrible Estábamos haciendo un juego Con mi hermana Y dos amigas más del barrio Mariela, Anabel y Verónica Perdóname ¿Qué juego estaban haciendo? El juego del libro Ajá Lo sentiste nombrar alguna vez Sí, sí Lo sentí nombrar Querés contar No para hacer apología del juego Pero es una especie Como de versión Del juego de la copa, ¿no? Claro Algo así Por ejemplo Tenés que agarrar un libro viejo Ajá Y cuanto más viejo sea Traés espíritus más viejos Más antiguos Ajá Le pones una cinta En forma de O sea, para Para que se mueva Como para hacerle preguntas Claro Y una llave Una llave sola Para tener un dedo De una persona con un lado Y la otra persona con el otro lado Claro Entonces vos tenés que preguntarlo La primera pregunta que le tenés que hacer Es para qué lado es el Sí Y ahí, bueno Se va moviendo Se va moviendo ¿Dónde lo hicieron? ¿En qué lugar? En la casa de una amiga nuestra Acá a la vuelta de mi casa Yo vivo en aéreo En aéreo Bueno, ¿y qué pasó? Contanos Y resulta de que, bueno Le preguntamos esto Y después La segunda pregunta Que sí o sí había que hacerle Era si era un espíritu bueno o malo Y Porque si era malo Le tenés que decir Pegate la media vuelta Y andate Y cuando era malo Le decíamos así El libro giraba De una manera No te puedo explicar Y se caía Eso que fue terrible Bueno, y en una de las preguntas Mi mamá Se metió Y preguntó ¿Cuándo se iba a morir? Perdóname Tu vieja se mete En el medio del ritual este Y pregunta ¿Cuándo? Me metió en el juego Pensando que era un juego De mentiras Que era joda Y yo Y no quería Yo le decía No mamá No quiero saber ¿Cuándo te vas a morir? Y bueno Y Bueno, cuestión de que Que nada Después de esto Terminamos de jugar Le hicimos un montón de preguntas A un montón de espíritus Y cuando yo le dije A uno de ellos Pegate la media vuelta Y andate Porque era malo Yo sentí Como que me pasó Por el estómago Por las entrañas Y juro que me pasó O sea Y no sé si se fue O si se quedó Porque a veces Tenía sueños Después de eso A lo largo de los años Pesadillas Horribles Hasta el día de hoy ¿Qué soñaba? Por ejemplo A ver Cómo era una pesadilla Cosas reales Muy reales Por ejemplo Que me están tocando La cara Y como que no se puede Despegar Lo que me está tocando Hasta hace poco Tuve una Pesadilla Algo parecido O ver La cara del diablo Y despertarme Horrible Y bueno Después de eso Lo que hicimos Fue salir corriendo A la iglesia Fumimos a la iglesia Y el padre El padre Que estaba ahí Nos retó Nos hizo rezar Como un cien Padres nuestros No fue terrible Pero Escúchame Un mes sin dormir Y el sacerdote ¿Qué les dijo? Porque me decís Las reto Pero les dijo algo más No nos dijo que no existen esas cosas Nos dijo que no se molesta a los espíritus Que no hay que molestarlos Claro, claro O sea Cada uno tiene su lugar Así que bueno Terrible Che, terrible Gracias por contármelo No, no De nada Te mando un beso Pero bueno Eh Nada Esa es la historia Así que Gracias Che Te mando un beso grande Un beso Gracias Héctor Gracias a vos Buenas noches Ahí está Vale Qué historia Mamita cría Porque no son juegos Porque ya lo dijimos 40 veces acá No existe el juego de la copa Existe el ritual De la copa Como el ritual del libro De las velas Y todas esas cosas que son En definitiva Peligrosas Porque no sabemos manejar Esas energías Y porque pueden venir energías Oscuras Como las que vivió Valeria Estamos en vivo En la trasnoche paranormal Original Hoy es lunes 12 de julio Feliz cumpleaños Al maestro Antonio Las Heras Hoy está cumpliendo años Antonio Lo pueden saludar en redes sociales Feliz cumple Antonio querido Son historias verdaderas Hola Yo soy Cande Y bueno Te quería pedir Si le podías Tantar un saludo A mi papá Damián Torres Que seguramente Te va a estar viendo Y te quería contar La historia De él Que es como No tan O sea Es más o menos paranormal Pero no tanto Y es bastante cortita Y bueno Bueno Él trabaja en una fábrica Y algo que le pasa mucho Es que tipo Cuando va al baño Que está en otro lugar O sea No donde él trabaja O ve una sombra Atrás de él Viste que Como los baños Son blancos Y hay una luz Y bueno Ve una sombra Atrás de él Y tipo Se da vuelta Y no escucha nada Y no ve a nadie O Le silban Tipo O sea Escucha que le silban Y También se da vuelta Y no hay nadie Es bastante Turbio Tras noche Paranormal Hola Héctor Hola Maxi Mataderos Hoy que estamos Al preludio De El día de nuestra independencia El 9 de julio Quería contarles Esta historia De De Que Conocí En un viaje Que hice a Francia Cuando fui a visitar La casa De San Martín Ahí en Bolón Zulmier Que me la contó La persona Que Que cuida la casa Que No sé si muchos lo saben Pero es un granadero Si Y al parecer Hay una historia En esa casa San Martín Murió En su cuarto Se cayó en el piso Y ahí lo encontraron Y Este muchacho Que es un granadero Es una persona Es un argentino Que Lo enviaron allá A custodiar la casa Si Vive con su familia Me contó Que una noche Escuchó ruidos En la habitación De San Martín Subió Y vio un hombre Sentado En la pequeña cama Que tenía San Martín Acostado Pero De la manera Como se acostaba Antes la gente Si Antes la gente Cuando se acostaba a dormir Por miedo a morirse No dormían boca arriba Ni totalmente acostados Sino que las camas No eran más chicas Y no eran porque eran petisos Sino porque Dormían Semi Acurrucados Pero Con la cabeza Hacia arriba Porque tenían miedo De morir Ahogados Y demás Pero era una costumbre De esa época Bueno Vio un hombre Canoso Con barba Muy cortita Acostado De esa manera Como se acostaban antes Este hombre Lo miró Penetrante Con una mirada Muy fuerte Y desapareció Y me dice Era el espíritu Con la ciencia Pero Me gustó Cuando me lo contó Y además El detalle De esa mirada Penetrante De nuestro general Don José de San Martín Me gustó Me gustó a mí también Tu historia Este mensaje llegó Antes del 9 de julio Hola Héctor Buenas noches Me llamo Carlos Y te quiero contar Mi experiencia paranormal La viví con un amigo Que es el hijo De un pastor De la iglesia cristiana Donde voy Todos los martes Y jueves Vamos a una iglesia Chiquita Del barrio En mi pastor Con mi amigo Yo colaboro Hacemos reuniones Y un jueves normal Llevamos guitarras Para tocar Y equipos de música Y micrófonos Íbamos en un auto Peugeot 505 Nosotros no entrábamos Entonces con mi amigo Íbamos y veníamos caminando Después de terminar La reunión en la iglesia Veníamos tipo 23 horas Caminando por un barrio Un poco peligroso Entonces Veníamos charlando Con mi amigo Y no había nadie La calle no tenía un alma Solo nosotros Y una persona Que iba más adelante De nosotros Que no sabemos quién era Pasamos por una cuadra Había una pared larga Esta persona Se cruzó de vereda De un momento a otro Desapareció Como si se la hubiese Tragado la tierra Le digo a mi amigo Oche ¿Vos viste lo mismo que yo? Sí me dijo Ese tipo desapareció Nos acercamos a este lugar No había nadie No había puertas No había ventana Una pared y un árbol Era imposible que el tipo Trepare el árbol Hasta el día de hoy Siempre nos preguntamos ¿Qué fue Ese hombre Que desapareció De la nada? Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11-27-84-107-3 Grabala en audio Y envíala por Whatsapp Al 11-27-84-107-3 O sumate al vivo de Instagram En arroba Héctorlocutorok Trasnoche paranormal Una historia Atrás de otra Un relato Detrás de otro Historias Reales Trasnoche paranormal Original Hola Mica Estás por el teléfono ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Todo bien? ¿Acá andamos? Bueno Bienvenida ¿De dónde sos? Soy de Resistencia Chaco Bueno ¿Y la historia Que me vas a contar ¿Ocurrió allá En Chaco? Sí Mira Yo empecé a trabajar En un call center Y un día Estaba En un piso En donde quedé sola Los pisos Tienen muchísimas computadoras Y siempre tenemos supervisores Pero Por algún motivo Todo salía un temprano Ese día iba a llover Muchísimo Y yo quedé sola Y podía haber elegido Cambiar de piso A otro lugar Con gente Pero estaba tranquila ahí Entonces Me quedé La cosa fue que Estaba Trabajando Tranquilamente Y de repente Empiezo a sentir Que bueno Se venía un viento tremendo Una tormenta Que inundó toda resistencia Ese día Y empiezo Nosotros Por el COVID Ponemos nuestro teclado Y al salir Lo sacamos Para que lo desinfecten O sea Las máquinas vacías Vacías Quedan sin teclado Bien Y empiezo a sentir A mi ser espalda Que alguien empieza a teclear Que yo estaba sola En ese piso A todo esto Yo estaba atendiendo Un cliente Y Empezó a A temblar Empiezo a A A temblar También mi voz Porque no Realmente tenía miedo Porque no paraban De teclear Encima yo me doy vuelta Y No veo a nadie No había nadie Claro Y Mientras seguía atendiendo Me paro Perdóname Voy a Voy a agregarle Voy a agregarle algo Porque no puedo con mi genio Para que la gente También se meta en la historia Vos estabas sola ahí Y empezaste a escuchar Este sonido Exacto Ese mismo sonido Entonces Yo Empezó O sea Era el sonido Indiscutible De un teclado O sea No había otra Otra opción No era una gotera No era nada Entonces Empiezo a A pararme Aún Hablando con este cliente Y empiezo a intentar ver Y había otra persona Ahí trabajando conmigo Y no había nadie Empiezo a sentir Que había una silla Que se movía Y eran Esas sillas de oficina Con rueditas Se movía por el lugar Y no había nadie Bueno Entonces Yo no podía esperar Para cortar Y salir corriendo Me faltaba Pediendo el número Al cliente Y no más Y mientras me pedía Le repetía Tres veces El número Porque no podía Más de los nervios Y de repente Bueno Cortó Yo salí corriendo de ahí Miré por todas las máquinas No había nadie En todo el piso Calcular unas 100 máquinas Sí Bueno Cuestiones que entraron Las chicas de la limpieza Y las conté Y me dijeron Ah, sí En ese lugar Siempre ocurren esas cosas Y yo me quedé con eso Pasaron unos días Y tuve la oportunidad De conocer Algunos chicos Y estábamos hablando Un poco de todo Y yo cuento Esta experiencia que tuve Y uno dice No No puede ser No puede ser Una vez Yo me quedé solo En este piso Con una supervisora Y los dos Escuchamos El mismo tecleo Y los dos Escuchamos Escuchamos las idas Que se movían Entonces Él fue Y le contó A uno de los guardias Que estaba abajo Y el guardia Era cerca De la navidad Hasta que pasó Y el guardia Le había contado Porque ellos se quedan Toda la noche Por más de que a la noche Ya no hay nadie En el col Que él estaba solo A la madrugada Y de repente Siente un ruidazo En ese piso En cada uno En cada uno De los pisos Habían puesto Un arbolito De navidad Y cuando sube A mirar justo En el piso Donde yo estaba Donde había ocurrido esto El arbolito Estaba totalmente Tirado Y despedazado Todo desarmado Uy dios Nos explicaba Cómo pasó Entonces vuelve Revisa las cámaras De seguridad El árbol estaba bien Las ventanas Todas cerradas Las puertas cerradas Y el árbol Vuela como A cuatro metros Y despedazado Llega el granbolado Pero No, no No hay explicación Para eso Son cosas que pasan En ese col Oime Y te hago La pregunta final En ese lugar Físico Donde funciona Este call center ¿Vos sabés Que había Antes Te contaron Que había En ese lugar? Mira, no Pero Muchos lugares De resistencia Fueron Solo el delio Vino O sea Hay varios Relatos De que Es probable Que había Que había uno También hay Lagunas Muy cerca Generalmente En Chaco En las lagunas Hay muchos Inundados Conocemos también Gente que se ahorcó O sea que Podría ser Un poco de todo Pero bueno También Más allá De esto Muchos edificios Quedan almas Y creemos Que puede Algo relacionado Gracias por contar Tu historia Mica Te mando un beso Nos vemos Chau 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 Se vive mucho En los hoteles Yo soy muy paranoico Cuando voy De vacaciones En elegir La habitación Más de una vez He cambiado De habitación Le pido A la persona Al encargado Al conserje Che me cambia De habitación Porque no Digo cualquier cosa No mirá Me parece que hay Mucha humedad O muy ruidosa No no Entro a la habitación Y percibo Acá pasó algo Bueno Yo tengo un amigo Que es famoso No lo voy a nombrar Se va de vacaciones A una provincia Que tampoco voy a nombrar Porque no quiero Que nadie se enoje Se hospeda En un hotel Y Las primeras noches Se quedó Una semana larga Las primeras noches En el hotel Tenía muchas pesadillas No se podía dormir Él fue con la pareja No se podía dormir Se despertaba Sobresaltado Sentía palpado Repitaciones Se despertaba Y el corazón Como que se le quería Se le quería salir Del pecho En esa misma habitación Había Un olor extraño Un olor raro Había perfumes Pero igual había Como de fondo Algo más Tal es así Que a las Cuatro o cinco días Casi a la semana Pide Cambiar de habitación ¿Por qué le preguntan En el lugar? Y no La verdad que es muy Muy ruidosa No anda bien el aire Mintió Lo cambian de habitación Los cambian Estaba con la pareja Vas a otra habitación Nada que ver Duerme placidamente Se siente cómodo Cuando terminan Las vacaciones Y hace el pago Viste que hacen El check out Y te cobran Todo junto Lo que consumiste Bueno Ya saben Se está yendo Está esperando El taxi Que viene Para buscar Las valijas Todo Y una de las chicas Que está en la conserjería Le cobra Bueno Todo Cómo la pasó Bien Que esto Que lo otro A usted Lo cambiaron de habitación No Por el fribobar Vimos que estuvimos Sí, sí Y se sonríe la chica Con una mirada pícara Entonces este amigo Le dice Oíme ¿Te puedo preguntar algo? Sí, dice la chica ¿Por qué pusiste esa cara Cuando te conté Lo de la habitación? La chica se pone incómoda Deja de sonreír Lo llama Para que salgan Del rango De la cámara de seguridad Que tomaba El mostrador Porque quedaba Todo grabado Lo llama Para ir al hueco Viste Como se llama El punto ciego Donde las cámaras No toman Esto fue antes De la pandemia Se le acerca Al oído Y le dice Google El caso Y le da Un apellido No voy a decirlo Google El caso Y le da Un apellido Este amigo Inmediatamente Ni sale Del hotel Agarra el teléfono Y googlea Pone Caso Y el apellido Que le dijo Esta chica Y era el caso De una pareja Que se había hospedado En ese hotel En la década De los 70 Que habían hospedado Que se habían hospedado En esa habitación Y que había terminado En un asesinato Encontraron El cuerpo De la mujer Apuñalada En la cama En la cama matrimonial De esa habitación En ese hotel Y el tipo Fue preso Eso ocurrió En 1970 y pico Claro Los archivos Vos googleas El hotel Y no aparecía La noticia ¿Saben por qué? Porque el hotel Había cambiado De nombre Pero vos Googleabas Caso Tal Y en los policiales Describía Ese hotel Esa habitación Esa dirección Esa ciudad Y esa provincia Perdón que no dé Ningún otro dato Pero no quiero tener líos Pero como todo Lo que yo te cuento acá Esta historia Es real Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 107 3 Grabala en audio Y envíala por whatsapp Al 11 27 84 107 3 O sumate al vivo De instagram En arroba Héctor locutor ok El ritual radiofónico De todas las noches En concepto 95 5 La noche paranormal Por Bebana radio Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 107 3 Grabala en audio Y envíala por whatsapp Al 11 27 84 107 3 O sumate al vivo De instagram En arroba Héctor locutor ok Yo les quiero agradecer A cada uno De ustedes Por estar en vivo Con nosotros Cada noche Hoy usamos Como siempre Numeral Tras noche paranormal Numeral Tras noche paranormal Hola Héctor Soy Jazmín de Buenos Aires Yo vivo en el campo Aquí hay muchos árboles Mucho pasto Un día íbamos de noche con el auto Volviendo a casa Yo miraba por la ventana No me acuerdo por qué habíamos parado Creo que el motor se había apagado Mis padres salieron a ver qué pasaba Mientras yo me quedaba adentro del auto Miré por la ventana un rato largo Y vi una sombra Bastante alta Que me miraba desde los árboles Me quedé observando Aún no había entrado en razón de lo que veía Después de que mis padres entraron de nuevo Yo seguía mirando la ventana Estaba hipnotizada con esa figura Arrancó el auto Mientras nos alejábamos Veía cómo caminaba hacia el auto Tuve mucho miedo Pero no dije nada No quería alterar a nadie Dejé de mirar la ventana por el miedo A los dos minutos Miré otra vez Ya habíamos pasado la parte de los árboles Y la volví a ver Esta vez con más claridad Ya que el pasto no cubría tan bien los árboles En la oscuridad Se notaba cómo brillaban sus ojos Parado allí Observándome fijamente Tuve mucho miedo Al punto de que me largué a llorar Apenas llegamos a casa Corrí con las lágrimas en mi cara Hacia el portón Estaba desesperada No quería ver más eso Cada noche Incluso ahora Escucho que golpean mi ventana Los perros ladran Los golpes son manotazos No suenan fuerte Pero se escuchan lo suficientemente bien Como para tener miedo Gracias por el programa Es espectacular Gracias a ustedes por estar ahí Tras noche paranormal Vamos a viajar Vamos a viajar Y vamos a ir una vez más A Quito, Ecuador Allí está ella En Twitter Arroba Josefa Roballo En Instagram Arroba Dama Oscuridad Como cada lunes Y cada miércoles Vuelve con más historias Ella es María José Roballo En vivo con nosotros Hola Majo Buenas noches Víctor Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Bienvenida Gracias por estar una vez más Con nosotros Contame si subiste Algún contenido a las redes Sí, como siempre saben Que en Arroba Dama Oscuridad De Instagram Siempre hay nuevo material Que subo Para todos los seguidores Que les encantan Las historias De fantasmas Y sobre todo Los videos Que siempre queda La duda De si son reales Aunque te digo algo Yo siempre creo Sobre todo Por lo que pasó Últimamente Claro, claro, claro Hay muchos fenómenos Paranormales ¿No? Sí Y justo Hablando de estos fenómenos Porque a las personas Les llamó mucho la atención De la última vez Que conversamos Lo que yo les comenté De que en la oficina Donde yo trabajo Había encontrado Esos cuerpos ¿Te acuerdas? Bueno, esos esqueletos En realidad No cuerpos Estuve andando en el tema Y conversé con una compañera Que realmente Lo que me contó Es bastante Espeluznante Si lo quieren ver así Entonces les traigo Esa mitad de la historia Pero también Lo extraño Es que estas cosas Solo le pasan así Ciertas personas No les pasan a todos Y eso es lo extraño Es como que esta presencia Este fantasma Si lo quieren llamar así No se les presenta A todos Por eso yo digo Que quien tiene La oportunidad De ver Un fantasma En realidad Es una persona Afortunada Porque muchos Muchos hemos visto Sombras Hemos oído ruido Se ha caído algo Pero verlo así Es algo Como muy extraño Y que muy poca gente Lo puede hacer Claro, claro Bueno Entonces la historia Que nos vas a contar Tiene que ver Con tu lugar de trabajo Sí Tiene que ver Este es un edificio Donde yo trabajo Es un edificio Grande De tres pisos Todo de vidrio Por fuera Y en este edificio Algunas personas Han vivido ciertas cosas Paranormales Y de hecho Ustedes también La han compartido Porque la última vez Yo estaba ahí Durante una transmisión Y fue de ahí Donde se escucharon Unos quejidos Como unos llores Que pudieron oír Y resulta Que ahondando En esta historia También les repito Para los que no escucharon Que este edificio Cuando hicieron La excavación Para hacer los cimientos Encontraron Tres esqueletos Que suponemos Estaban Enterrados ahí Desde hace mucho tiempo Y todos estos últimos años Han pasado Sucesos extraños Pero el que les voy a contar Hoy en particular Es de Jimena Jimena comenta Que ella Entraba al edificio Muy muy temprano Puesto que su hija Iba a estudiar Y como ella vive Solo con su hija Preferían las dos Salir al mismo tiempo De la casa Estamos hablando De las 7 de la mañana Nosotros normalmente Entramos a trabajar A las 9 Pero ella Eso de las 7 y cuarto 7 y 20 Ya estaba En la oficina Entonces Era ella Con el guardia Que abrían La puerta De entrada Es decir No podía ver Nadie adentro Porque era la primera En ingresar Y solamente El guardia Tiene las llaves Resulta que subieron Y el guardia Súper asustada Y que el guardia Se ríe Y le dice No se preocupe Verá Váyanse mejor A desayunar Porque ella Claro A esa hora Salía a desayunar Y le dice Vamos a desayunar Buen provecho Gritan en esta oficina Que como les comento Es grande Y tiene tres pisos Y cuando él Dice eso Alguien de adentro Le contesta Gracias Y esto es algo Que ella responde Y dice Que ella lo escuchó Despierta A siete de la mañana En una oficina Donde no había Nadie Y a partir De ese tiempo Cuenta también Que todo Todo el tiempo Que estaba trabajando Sentía a alguien Atrás de ella Una presencia Y si ella dejaba Por ejemplo Unos documentos Sobre el escritorio Y salía Esos documentos Desaparecían Desaparecían Y en dos ocasiones Fueron varias personas A buscarlos Y no los lograron Encontrar Hasta que pasó Un día Entero Y al día siguiente Los documentos Aparecieron A la vista De todos Y justamente Yo les conté Hace un tiempo Que ahí En el escritorio Donde estaba Ella sentada Fue donde yo Dejé un tomatodo Un frasquito Para tomar el agua Y me lo Rebolearon Como dicen ustedes Me lo lanzaron A la mitad De la oficina Y no supimos Quién Bueno Llegó a tanto Este punto Que a ella Le escondía Las cosas Le tomaba El llavero Le escondía Las lapiceras Que ella fue A donde Una persona Que sabe De esto Y le dijo Que debe Comprar un anillo Que acá Es un anillo De tres oros Que tiene Un oro blanco Un oro rosado Y el oro amarillo Y que lo tiene Que llevar a bendecir En una iglesia Lo llevó a bendecir A la iglesia De San Francisco Que tantas veces Hemos contado La leyenda De Cantuña Que es la iglesia A la que le falta Una piedra Lo bendijeron ahí Y a partir De ese momento Es cuando Esta fantasma Entre comillas A ella No la molesta Más Pero Es una presencia Que la La percibió Ella Y que un compañero Más de contabilidad Llegó a ver A ver físicamente Se encontró Con esta presencia Que como les dije Es una mujer alta Pero Él dice Que esta presencia La trató Lo trató De empujar Por las escaleras Y que él Simplemente gritó Que lo deje en paz Que él no le está Haciendo nada Y que no lo moleste Y la presencia Desapareció Este Son algunas Algunas de las historias Reales De gente que todavía Trabaja ahí conmigo Que lo cuenta De manera muy seria Yo como les digo Solamente he pasado Esto de que se Grabó lo que he llorado De que me revolió El tomatodo O me cierra alguna puerta Pero la verdad Nadie más La ha podido ver O le ha pasado Algo malo Últimamente Pero es una historia 100% real De primera mano Y de mi entorno María José Roballo En vivo con nosotros En este super lunes Como siempre Pueden seguirla En Arroba Josefa Roballo En twitter Arroba Dama Oscuridad En instagram Usamos como siempre El hashtag numeral Tras noche paranormal Y el miércoles Volvemos en vivo Majo Si volvemos en vivo Héctor El miércoles Como siempre No se olviden De visitar Arroba Dama Oscuridad De poner su like De hacer su comentario Y también De escribirme O ponerme Cualquier cosa Que necesitan O quieren compartir En arroba En twitter Te mandamos un beso grande Nos vemos el miércoles Un beso Héctor Que estén muy bien Chao María José Roballo En vivo con nosotros Una noche fuerte Una noche paranormal Hola Héctor Soy Cristian Romero Te cuento En Garuapé Misiones Nos juntábamos seguido En lo de mi cuñado Santiago Por la noche Para escuchar música Y compartir algo Entre amigos Santiago tiene un hermano Más joven Se llama Diosnel Tenía una novia Al otro lado del pueblo Más o menos A unas 30 cuadras Estaban muy enamorados Con decirte que él Se iba a la casa De la chica Tipo 5 de la tarde Y volvía Como a las 3 de la madrugada Y para ir a la casa De Evelyn La novia Tenía que pasar Por frente a mi casa Donde había una laguna Él volvía De estar con su novia Y cuenta Que salió Un hombre del lago Que se le acercó Desde atrás Que se agacha Sobre él Entonces sale a correr Y lo corre Hasta la casa Donde estábamos todos Y él llega exhausto Sin poder hablar Recién al otro día Pudo contar lo sucedido Nunca supimos Qué fue esa criatura Que salió del lago Pero dice Que era bien real Y parecía un demonio ¿Querés salir al aire? Escribí la palabra Vivo Y enviámela al 11 27841073 La palabra vivo Al 11 27841073 O escribí tu historia Y la leo yo Hola Héctor Soy Jorge de Paraná Esto ocurrió En el año 2008 Cuando yo era Soldado voluntario En el puesto sur Estando de guardia Le abren la puerta De la habitación A uno de mis compañeros Prende la luz Se queda esperando Que sea el jefe de puesto No era Se sienta Y al rato Le toca en el hombro Sale corriendo A la guardia central Y llegó pálido Da aviso De lo que sucedió Y fuimos Con un suboficial Y una perra A ver que ocurría En el cuartel Entramos Al puesto Y le dice Vení soldado Acá no hay nadie No mi sargento Acá hay algo Este sargento Llama a la perra Para que entre Y esta se queda parada En la entrada Gruñendo Ladrando Con un odio terrible Y sin querer entrar Nos quedamos Mirando entre todos Decidimos hacer Solo patrullas Sin entrar al puesto Con los meses Nos enteramos Que ahí Habían asesinado A un compañero nuestro Hacía unos años Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 107 3 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 107 3 O sumate Al vivo De instagram En arroba Héctor locutor ok El ritual radiofónico De todas las noches La noche paranormal Hector Rossi En concepto 95 5 Un nuevo aire Uniendo a todo el país Por Bebana radio Por Bebana radio Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 107 3 107 3 107 3 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 107 3 O sumate al vivo de instagram En arroba Héctor locutor ok ¿Cómo te va Elías? Estás en vivo por teléfono ¿Cómo estás? Bien Bueno Te cuento Bienvenido Contame tu historia Te escucho desde que estaba en la pop Bueno Muchas gracias loco Mi tío te estaba Estaba Como él Estaba buscando una estación de radio Y justo Y me enganché Y con él Y ahí Empezó a seguir Excelente Bueno Contanos tu historia Bueno Esta me pasó Antes de la cuarentena Mucho antes A muchos salí a caminar Habían veces Me iba a caminar Por las vías Hasta estar bien tarde Y perdí la noción En el tiempo Y me fui bien lejos ¿Hola? 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 Me fui bien De noche Escuché algo Entre los matorrales Pero No me pasó La misma vez ¿Por qué? Día de voz ¿Está? Uh-huh Bueno Otra vez Me fui de noche Fui de día Y no pasaba nada Por ahí Me había descansado Un rato Para ver Y a la vuelta De una sombra Que me trae Yo me cagué todo Cagué Como que Corrí 20 cuadras Como un poli Un poli Deportivo privado Que llegaste a ver Lo que te perseguía Que era una sombra Era como una persona ¿Qué viste? No Exactamente La figura Bueno Sí Trataba de tomar La forma De una persona Pero Como si fuera humanoide Humanoide Oíme ¿En qué zona fue esto? ¿En qué lugar? Tigre Tigre También de Pacheco Vías de Pacheco Gracias Elías Por contarnos tu historia Te mando un abrazo Chau Gracias Chau loco Había una dificultad técnica Se escuchaba medio raro Historias de verdad Historias paranormales Salís al aire Escribí la palabra Vivo Al 11 27841073 Héctor Quiero hablar en vivo Con vos Escribí la palabra Vivo Al 11 27841073 O Grabá Tu historia En un audio 11 27841073 O Escribí tu historia Y yo la leo en vivo Estamos al aire Por concepto 95.5 En tu dial En todas las repetidoras En todo el país En Bebana Radio www.bebanaradio.com Descargate gratis La app de Bebana La radio del gatito El gatito de la buena suerte Bebana Radio Estoy en YouTube En mi canal Héctor Locutor Si me estás escuchando Por YouTube Dale like A este video Deja un comentario Suscribite a mi canal De YouTube Ayudame No te saltees Los anuncios Es la única manera De monetizar el contenido Y si querés Si te gusta Esta vuelta De la trasnoche Paranormal original Suscribite y ayúdame A seguir haciéndolo Esto es independiente Es autogestionado 100 pesos por mes www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Te suscribís ahí en vivo O me mandás un whatsapp Héctor Quiero suscribirme Al 11 2784 1073 Por teléfono Hay alguien en vivo Hola buenas noches Buenas noches Héctor ¿Cómo te va? Hola Fito Frati Hola Fito Sí querido ¿Cómo estás? Antes que nada Quería agradecerte Yo Voy a hacer una salvedad Yo participé En Quien Quieres El Millonario Hace dos años Y gané 500 mil pesos En esos días En que yo estaba muy mal En la calle Vos fuiste una gran ayuda Yo te escuchaba en pop Y así que te quería agradecer Este Bueno primero Escuchá Dos cosas quiero decir Te felicitaciones por el premio Gracias por contar eso Y después necesito saber Cuando decís Cuando yo estaba en la calle ¿Qué quiere decir? Vos estabas en situación de calle Estabas en situación de calle Viviendo a la vera La Panamericana Mi historia es Es bastante copada Pones mi Fito Frati en Google Y ahí aparece toda mi historia Este Pero lo que te quería decir Que a mí Estando en la Panamericana A la vera de la Panamericana Me pasaron cosas muy extrañas Muy extrañas Es más Yo tuve Yo estaba viviendo Si se puede decir viviendo A la vera de la Panamericana Frente a unos Este Edificios De En la calle No en Paraná En Edison Edison y Panamericana Sí Del lado Para Villa de Lina Y yo muchas veces Sentí presencias Muchísimas veces Y Me tuve que cambiarme de lugar E irme para el otro lado Frente A una Una casa gigante De deportes No, 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 no Y después Antes de terminar la calle Yo estuve en la Sociedad de Viena de Morón Y en el teatro de Morón Yo estaba como sereno Entre comillas Y en el teatro de Morón Cuando estaba El panel de electricidad Al fondo Y cuando terminaron las actividades Yo tenía que cortar ese 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 panel de electricidad Y había Sentí como O sea Yo bajaba todas las luces Y quedaba oscuras Y el otro día Alguien en tu programa Dijo Que en momentos como ese Hay que rezar Yo tenía una formación católica Muy buena Y rezaba Pero yo he sentido Que me tocaron He sentido Durmiendo Cerca del teatro He sentido Toses Cadenas Conversaciones Pero lo más Impresionante Que a mí me pasó Fue cuando murió mi padre No, mi madre murió Estoy hablando del año 2001 Sí Yo estaba viendo en Punta del Este Como yo fui un tipo De un buen pasar económico Que después caía en manos De abogados Inescrupulosos Bueno Adiós Pero Yo estaba en Punta del Este Y era la época En que en Punta del Este Vos no podías salir De la ciudad Porque en esa época No había vuelos Como hay ahora De esto hace 21 años Claro, claro Vos podías irte A las 7 de la tarde Con el último bus A Tres Cruces Y de ahí a Camasco Tomar el último vuelo O sea, no había vuelos A Tres Cruces Mi madre muere Tenía Alzheimer Y la señora Que las cuidaba Yo vivía en Florida Entonces Me avisa una novia Que tenía en ese entonces Bárbara Tu mamá murió Después vuelvo A Buenos Aires Ella está en el Memorial de Pilar Que me acuerdo Que el día Que yo no pude llegar Dice que diluvió Todo el santo día Me contó Margarita La señora Que trabajaba con nosotros Y me dice Me cuenta Margarita Que ella fue Vivíamos en un apartamento Muy grande De 5 ambientes Un piso De todo el frente Del edificio Ahí A una cuadra De lo de Cerati Urquiza en 1600 Cerati Como que las luces titilan Y mi madre Llama a mi padre Y dice Hola Silvio 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 Ella Corre hasta Al dormitorio De mi madre Y se apaga La luz Y ella muere Que lo cuento Es impresionante Terrible Es impresionante Y después me pasó Otra vez En Mar del Plata Hace muchos años Yo salía de gira Con muchos músicos En un hotel En Belgrano Y Santiago del Estero Córdoba No me acuerdo En el centro De Mar del Plata Y también Sentir Que entré a la pieza Y era un frío Más allá De la habitual Y tener la sensación De que ahí Existía algo O alguien Y a mi me pasa mucho Tener esas premoniciones Claro En todos los lugares En los que estuviste Sentiste las presencias En el teatro Lo que me contás Pero mismo Mismo en mi casa El ambiente Del Del despacho De mi padre Que era médico Sí Tenía una temperatura No habitual Vos entrabas La gente Que trabajaba con nosotros Y decía No, es la humedad Yo sentía que no es la humedad A mí me han pasado cosas En cuanto a premoniciones En cuanto a la intuición Dicen que los sagitarianos Somos intuitivos Y demás Pero no Me ha pasado De sentir cosas extrañas Yo he charlado Con un sacerdote Yo tengo una formación Católica muy fuerte Pero me han pasado Cosas Pero por como Lo relatás Miedo no te da En absoluto En absoluto Yo, mira Yo La sede La sede De la sociedad italiana Ha cambiado Ahora estoy nuevamente Con eso Porque están armando Un teatro Y quieren que yo Programe el teatro Y demás Estoy durmiendo acá En este lugar Y también En el edificio De al lado Donde ahora Hay una pescadería Durante Estos últimos 15 días De noche Se sienten Unidos extraños Como que están en obra Pero como va a estar en obra Un sábado a la noche Un domingo a la noche Porque van a estar en la semana Pero no No, no, no Yo no Después de lo que yo pasé Después de estar Olvidate Ya tocaste fondo Olvidate Todo esto Se maneja Pero aparte Si vos Vos vas a Google Por el Fito Frati Hay una Hay una En un momento A Bobby Flores Que fuimos compañeros De Colimba Dice Este pibe Desayunaba A las 10 de la mañana En Solana Frutillas con crímicos Y champán con modelos Yo tuve una vida De disidoro O sea Claro, claro Te tocó todo Te tocó todo ¿Qué me puede afectar? Nunca pensé en boletear Me dijiste en una nota clarín Claro Sí, sí, sí Jamás 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 Es más El Cholo Gómez Hasta nión En una nota Me dijo exactamente lo mismo No, no, no Yo no tengo miedo a la muerte A la gente Se queja ahora por la pandemia Sí, ya sé Te entiendo Está todo mal Pero loco Tanto te cuesta Quédate en tu casa, macho Escuchame Ahora que te estoy viendo La cara en la foto Le invito a la gente A que te google Fito Frati Tenés una vitalidad Y no te quiero decir Que sos grande, ¿no? Pero tenés una voz Y una vitalidad No, yo tengo 61 Pero no lo pareces Ni a palos Porque tuve una buena vida Nunca tuve grandes problemas Y, viste Heredé eso de mi viejo Viste como buen Este Inmigranti italiano Que se hizo bien de abajo Y mi madre Y mi madre Yo, mirá Yo soy adoptado Y yo soy muy amigo Hicimos el colegio Juntos con Juan Cara Él es más chico Y un día me dice Che, macho ¿No querés que un ONG Te llame para saber Si tu familia? Digo, no, macho Mi familia Y no sé ni ahora O sea, no, no Claro Che, te hago la última Fito Porque es para seguir charlando En otro momento Si querés Pero Cuando tú quieras Después me metes A tu disposición Ya estás agendado Yo soy Soy un tipo muy agradecido A mí A mí Vos no te das cuenta Yo tenía una radio Una espica De cuarta Y Lo que me has hecho Me ir a mí Con las imitaciones De Silvio Soldán Impagable Y mirá a Che, ¿Dónde llegó ahora? ¿Viste? La verdad que fue Yo la merece Buena mina Fue un super equipo Te iba a hacer esa pregunta En función de Justamente Santiago del Moro Conductor de Masterchef Que estuvo con Che, Que estuvo con vos ¿Cómo fue? Contame rápido ¿Cómo fue lo de ¿Quién quiere ser millonario? ¿Cómo llegaste ahí? Yo estoy durmiendo En Un día Un día de lluvia Estoy durmiendo en Aeroparque Donde ya me conocían Y como yo soy un señorito Parezco un señorito Jamás me echaron Un poco también Tenía una valija ¿Viste? Lo viste yo Por las noches Que todo el mundo así Tipo Y me encuentro Un productor Desde el EFE Que era un rockero Como yo la jugué Con todo el mundo Me dice ¿Vos no trabajaste Con el Pineta? Digo, sí Con Charly Con todo el mundo Trabajé Y me dice ¿Qué haces acá a vos? Este Y el tipo Se quemó La casó Y me dice Vamos Te invito a tomar un café Y el tipo me dice ¿A vos qué te pasa? Así De Frente Manteca Sí Me pasa esto Esto y esto Dice ¿Te enteraste que hay un programa En el EFE Nuevo Que se llama ¿Quién quiere ser millonario? Y yo no Y me dice Van participantes Qué sé yo A contestar preguntas Sobre cultura general Y demás Y hay una tribuna Y yo Ah buenísimo Notame la tribuna Textuales palabras del tipo No pelotudo Vos tenés que venir a concursar Y me dice Dame tu teléfono Y te hacemos un casting Voy al casting Y los tipos No me creían que yo Vivía en la calle El tipo me dice Mirá cómo hablás Mirá cómo estás vestido Porque siempre Impecable Claro Me dice Mirá tus manos Vos nunca casaste La pala Macho me dice Y me mandaron a investigar En el Unicenter Donde yo estaba siempre Comiendo la comida Que sobraba Claro Yo hice una colimba Muy jodida La dictadura Y rescatar la comida De la gente Es como si Estar en un 5 estrellas Claro A todo de mayo Puerta 5 No es chiste Claro Infantería Así que Y así fue Y un día Me llaman Y me dicen Vamos a hacer el casting Quedé en el casting Y grabás tal día Y el programa salió El 1 de mayo El 2019 Fue un golazo Tendentópico Y se diga Qué bueno Andamos ahí Y tiene más Pero vuelvo a repetir Gracias por todo lo que me Por todas las misas Que me diste Bueno Yo digo Yo soy un tipo Muy agradecido Fui educado así Y digo En algún momento Lo voy a encontrar Y voy a decir gracias Porque en medio del bajón Me hicieron reír mucho Fito Un gusto conocerte en el aire Ya estamos agendados En los teléfonos La gente te googlea Y ya se va a encariñar con vos ¿Tenés redes sociales? Tengo No Vos sabés que no Humberto Eco dice O eres culacales Pero me parece topado Que nos pide de ahora Estaba bien ¿Qué es eso? Let it be Como se llama Yo soy Arroba Fito Frati Fotógrafo Ahí te buscan Arroba Fito Frati Fotógrafo Y que googleen tu historia Porque es muy interesante Estamos Al habla Y al contacto Fito Te agendo como Héctor Locutor Sí señor Este número Este número Muchísimas gracias nuevamente Te juro que me emocionás Porque Te puedo decir gracias Por todo lo que Directamente hiciste por mí Bueno Acá el emocionado Soy yo Y somos todos los que están Del otro lado escuchándote Te mando un abrazo grande A tu disposición querido Hasta pronto Gracias Hasta pronto Esto es la trasnoche Esta es la trasnoche paranormal La historia de Fito es tremenda Googleenla Fito Frati Fito Yo tampoco la conocía Mientras él hablaba Estaba googleando al mismo tiempo Esto es El ritual Esto es una familia Cuando tantas veces Menosprecian el formato De nuestro programa No entienden nada Porque no nos escucharon Porque no entienden Que acá hay un vínculo real Mira el otro día El viernes hice un vivo de Instagram Todavía está en mi Instagram En Héctor Locutor Ok Mírenlo Porque hablaba un poco De las redes sociales De los trolls De los odiadores Pero también aparecen los fitos En este programa Estamos en vivo Usamos un numeral trasnoche paranormal En Twitter Numeral trasnoche paranormal Escribí la palabra vivo Al 11 27 84 1073 Hola que tal Buenas noches Mi nombre es Alejandro Esta es una consulta Para el señor Las Heras Tuve un sueño En el que Estaba Pará, pará Porque hoy no está Las Heras Y además te va a cagar a puteada Porque no quiere contestar Más de sueños Hola Héctor Hola Héctor Que tal Todo bien Mi nombre es David Soy de Salda Capital Otra vez te mandé un mensaje Y bueno Ahora te lo mando por audio Para que la Para que lo puedan entender mejor Bueno yo Cuando tenía mis 6 y 7 años No me acuerdo Más o menos bien Me fui a vivir Para el campo Me fui con mi padrastro Y mi mamá Cuando llegamos allá Bueno mi mamá estaba embarazada Y como en el campo No No hay buena atención Entonces se fue A Capital Así es atender A eso Que me quedo Con mi familia Mi padrastro Y bueno Y él tenía que irse Al campo Al campo tenía que ir Con el tema del trator El tema de eso Entonces yo Me quedé con la familia Mi padrastro Y como no me quería Porque no era nada de ellos Yo me sentía incómodo Y entonces me iba a jugar solo Me apartaba de ellos Me iba Me iba Me iba Me iba a pasar al alambrado Todo Entonces Como allá es todo Cerro Me iba En medio del cerro Yo bien me recuerdo Que al lado mío Siempre iba alguien conmigo Pero allá no conocía a nadie No tenía nadie No tenía ni un chico Nada Entonces había alguien Que me llevaba Me iba a jugar con él Y hacía todo esto Todos los días Esa persona Que estaba al lado mío O cosas No sé lo que sería Siempre Tenía muñequito Muñequito hecho de De paja De yuyo Eso es lo que recuerdo Todos los días Sí Me acuerdo Cuando al lado del alambrado Me ponía a cerrar Los dos muñequitos Y al lado mío A ver Y también tenía un muñequito Pues no lo podía ver Y esa persona Siempre me llevaba Al cerro Y todos los días Me traía a la puerta De la casa De la familia En padrastro Donde el lugar No llegaba La electricidad Era todo oscuro Todo oscuro Así que me llegaba Todas las noches Me dejaba detrás De la puerta Del fondo Y eso Repetió Todos los días Y conté esto A personas Me dijeron Que eso Puede haber sido Alguien Que me tocó Alguien bueno Que me protegía Porque yo me sentía seguro En algún momento Tuve miedo Y nada Y como Bueno También mi padrastro No me quería Me pegaba Lo que hacía yo Y me Y me metí En el lugar Donde no me pude encontrar Me metí en baldío Me metí en casa abandonada Me metí en un baldío Donde encontraba Juguete Encontraba Así Cuevita Y sentía ruido Pero Nada me Me pasaba a mí Porque yo me ponía A jugar con esos juguetes Que de la nada Me encontraba Y En una casa abandonada Que me metí Estaba clausurada La puerta No había forma de entrar Había un hueco Donde pude entrar Y Encontré una vela Una vela encendida En media de la pared Así que Ahí lo había encendido Y en esa En la Pieza esa Había todo La arena movida Hacia un solo hueco En el medio Y Nada Como Era Chico Y No temía todavía nada Me puse a jugar a ese lugar Estaba jugando con la vela Y Estaba jodiendo ahí Una de esas Salgo de ahí Me voy Me metí en Otros lugares peligrosos Pero siempre me sentí seguro Siempre me sentí seguro Con esa persona Que estaba al lado mío Pero eso sí Cuando dormía Me iba a dormir Siempre Todos los días Soñaba con agujas Soñaba que Me iba a lugares Que no tenía que pasar Por lugares Que Sino de agujas Pelotas Con agujas Y eso Pero siempre Donde iba Me encontraba Algún juguete Me iba Por un Por un camino De estampado O un baldío Siempre me encontraba Juguete Y no Bueno Esa es mi historia No sé si Don Antonio Me puede Ayudar en eso Dar Una explicación De por qué Tuve ese sueño Dale Gracias Gracias Héctor Te lo agradezco Por haberme escuchado Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al once Veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al once Veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres O sumate al vivo De instagram En arroba Héctor locutor ok Hola Héctor Esto ocurrió En la vieja estación Aedo Donde hay varias Formaciones de trenes Hay cuatro Que sufrieron accidentes Y aún las heridas Abiertas en uno De esos cuatro trenes Siguen estando Se oyen voces Se ven figuras Que te hielan Los huesos Se siente el dolor Y personas Pidiendo socorro Hoy nadie Quiere hacer Vigilancia allí Solo está Gendarmería Y policía La radio Está buenísima ¿Querés contarme Tu historia escrita Y yo la leo? Once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Hola Héctor Tengo una historia Que me pasó En dos mil diecinueve Temporada de invierno Como todos los fines de semana Trabajaba en el teatro Luna Park De quince al final de la función Que rondaba las veintitrés horas Aclaro que cuando se va todo el glamour Y las luces El teatro da mucho terror Se dice por el rumrum De boca a boca Que el dueño Juan Carlos Lecture Sigue rondando el teatro Muchas veces Cuando me tocó quedar Hasta tarde Solía escuchar ruidos Un día Con un compañero Que nos tocó cuidar Los instrumentos de noche Jodíamos con Tito Te vamos a agarrar ¿Eh? Charla va Charla viene Escuchamos un ruido lejos Fuimos y no vimos nada Seguimos escuchando ruidos Toda la noche Y no volvimos a nombrar a Tito Lo cierto es que Cuando vimos unas fotografías Que nos tomamos ahí En todas las fotos Había alguien Parado en las sombras Mirándonos Nosotros creímos Que fue Tito Que estaba ahí Esto le pasó a un médico Para allá En la época de 1930 En Alemania En el norte de Europa Eran las once Once y media De la noche Y él estaba en su casa Y siente que tocan la puerta Estaba nevando Hacía mucho frío Obviamente Y se acerca la puerta Y a través de Digamos del ojo De güey Puede ver A una chica Con un vestido Y con Y con un Algo en el cuello Que podría Cuando abrió la puerta Vio que era Un chal La Chica Estaba frotándose Porque hacía mucho frío No tenía ningún abrigo Parecía una chica humilde Y la chica Y la chica le dice Por favor Venga a ver a mi madre Que se está muriendo Doctor El doctor Le pregunta ¿Dónde vives? Por aquí cerca Por aquí cerca Entonces el doctor Pegó la vuelta Agarró su maletín Su abrigo Y la siguió La chica Fueron caminando juntos Y pasaron a una plaza Mientras En el medio del frío Del viento Y la nieve Y llegaron hasta Una vivienda humilde En un barrio humilde Unas calles Largas Obviamente la chica Le señaló la puerta Y el doctor Se acercó Abrió No había llave Y efectivamente En el interior Encontró a una señora Tirada en el suelo Se acerca La toca Y se da cuenta Que todavía Seguía teniendo Los signos Vitales Le latía el corazón Seguía viva Entonces el doctor Pega la vuelta Y le Le da Un papel Con una Con unas anotaciones A la chica Y le dice Quiero que traigas Esta medicación Para tu madre Te pido que vengas Enseguida Buenísimo Entonces La chica se fue Y el señor Se quedó Con la señora El doctor Se quedó con la señora La hizo reanimar Le dio un vaso Con agua Y cuando la señora Abrió los ojos Le Le dijo Doctor Que milagre Que usted Haya llegado aquí Parece que La señora Lo reconoció Porque Según la historia La señora Había trabajado En la casa De ese señor De ese doctor Habría sido No se si llama De llaves Pero una Personal de limpieza El doctor La reconoció Y dijo Ah si Bueno Se reconocieron Y Pero el doctor Le dijo No Ningún milagro Su hija Me 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 dijo Que venga a verla Este Mi hija Dice la señora Si 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 A ver Descríbame A esa chica Por favor Le dijo la señora Bueno Tenía un vestido Blanco Y un chal Color celeste La señora Empezó a pensar A pensar Hizo girar los ojos Y demás Y empezó a A pensar Y le señaló Un mueble Para que el doctor Abra El primer cajón Y Le pidió a la señora Que saque Lo primero que ve Ahí en el cajón Entonces El doctor va Abre el cajón Y Mete la mano Y Efectivamente Saca una prenda De color celeste Y se quedó Realmente Muy asombrado El doctor La señora le dijo Esa prenda Que usted está tocando Le perteneció a mi hija Pero falleció Hace un año atrás En un accidente El doctor No dejaba de mirar Ese chal Tenía tierra Y efectivamente Esa noche No se había usado Tras noche Paranormal Estamos en vivo Por teléfono ¿Quién habla? Hola, buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Hola, Tocayo ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Me alegro escucharte Bueno, me alegro yo también De que estés ahí Porque sé que tenés una historia Sí, sí, sí Tengo una historia La verdad Bastante fuerte No sé si la puedo decir Sí, obvio Queremos escucharla ya mismo Claro Es una historia muy fuerte ¿No? Que sucedió Cuando tenía Diecisiete años Bueno, te voy a contar Te voy a ser sincero Yo estaba en la edición No sé si puedo contarte Esta historia que es muy fuerte Puedes contar lo que quieras No te censures Bueno, muchas gracias Mira, yo me metí en la edición De amigos Digamos, amigos ¿No? Pero bueno Lo tomé como una joda Y de repente Bueno, me fui metiendo más en la edición Hasta que llegó un momento Que no podía salir más Y bueno Mi madre sufrió mucho atrás mío Para que pueda salir Y al ver que no podía salir Y que mi madre estudia mucho Ya, la verdad Tomó una decisión de suicidarme ¿No? Y bueno Fue una noche de verano Que estaba muy perdido Y me fui al décimo piso Donde yo vivía En Ciudadela Y bueno Esa noche Yo ya no quería vivir más Perdido en la edición Y bueno La decisión de suicidarme Me paré En una baranda Que estaba en un décimo piso Y bueno Cuando Estaba por tirarme Miré al cielo Y le dije A mi padre Que Que me perdone A mi madre también Por lo que voy a hacer Y como mi padre No sé si te acordás Que Que él falleció Que bueno Lo asesinaron Lo asesinaron Y bueno Miré al cielo Le dije a Mi padre Que bueno Que cuide de mi madre Como soy único hijo Y bueno Yo me tiré Digamos Me tiré Y de repente Viene un viento Me tiró para atrás De vuelta Me tiró hacia atrás Y esto La verdad Me asustó muchísimo Porque es imposible Tirarte Y que un viento Te empuje de vuelta Hacia atrás Y bueno En ese momento En ese momento Yo me asusté muchísimo Me acuerdo Que bajaba las escaleras Asustadísimo Porque no entendía Lo que pasó Me acuerdo Que llegué A la planta baja Empecé Disculpame Por la expresión Empecé a vomitar Y Y la verdad Empecé a llorar A llorar A llorar A llorar Y yo creo que En ese momento Yo nunca más Nunca más Pero nunca más Me volví a A drogar Disculpame Y la verdad Que bueno Esta es la historia La más fuerte Que me sucedió Te salvó la vida Eso que te tiró para atrás Te salvó la vida No sabemos que es Si es el espíritu De tu viejo Yo pienso que es Dios O Dios Yo pienso que es Dios Pero Esta es una anécdota La verdad Por mis hijos Que me pasó Y que siempre Se la comento A mi señora Es algo Que no tiene Explicación Héctor O un ángel Mirá que yo conozco Un montón de historias De gente No solamente Que se quería suicidar Gente que tiene Un accidente de tránsito Que está a punto De morir Y hay algo Que lo tira para atrás Y lo salva Si exactamente Como vos lo decís Y Hasta el día de hoy A veces Todo me acuerdo Y De la emoción Lloro Porque recuerdo Lo mucho que sufrió Mi madre Por eso Digo que hay que ayudar A los que están En el vicio Del alcohol De la adicción De la droga Porque yo la pasé Y tengo El privilegio De poder contarlo Pero hay muchos chicos Que no tienen esa oportunidad Que no tienen ayuda De nadie La verdad Que yo estoy muy agradecido A Dios Porque salí de eso Que era una pesadilla Para mí Y mi familia Y la verdad Que con vergüenza Te la estoy contando Pero No me animé A decírtelo Antes Pero bueno Ahora Con vergüenza No Al revés Con valor Vergüenza No Con valor Lo estás contando Gracias Héctor Por abrir tu corazón Gracias Muchos éxitos Gracias Un abrazo grande Chau chau Igual El fenómeno paranormal Se habrán dado cuenta Que no es solamente terrorífico Le salvó la vida Creas o no Le salvó la vida Loco Hubo algo que lo tiró para atrás Y el tipo no se mató Un ángel Dios El espíritu El padre Lo que sea Es paranormal Y es positivo 11 27 84 1073 El suicidio no es la salida Si hay alguien que está escuchando Sépanlo Sépanlo Siempre hay alguien para poner el oído Nos ofrecemos desde aquí 11 27 84 1073 Que programa fuerte este lunes 12 de julio Estamos en vivo No hay feriados No hay fin de semana largo La trasnoche no tiene vacaciones Volvió la trasnoche paranormal original En mi cuenta de Instagram Está el video De la foto en la habitación Una entidad que se aparece Bajo el marco de la puerta Mira el video Ya lo subí a mi Instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Dale un like Ayúdame con el algoritmo de Instagram Compartilo en tus historias Etiqueta a tus amigos y amigas Fanáticas del fenómeno paranormal Metete en mi Instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Soy Lucía De San Rafael Mendoza Hola Héctor Tuve un sueño Comienza cuando yo estaba arriba del parral de mi casa Y se veía el patio de mi vecina Allí estaba mi familia de San Martín Mendoza Junto a mi tía Elsa Fallecida Ella me agarra de la mano Y yo la agarraba a ella Me decía que vaya con ella a visitarla Que salude a mi abuela por ella Yo no podía hablar No sé por qué Sentí sus manos Sentí sus manos con mucha crema Como ella usaba Ella estaba como siempre Con su pelo corto, canoso Siempre sonriendo Sus manos suaves y sus uñas Con ese esmalte perlado Me desperté llorando Y con la mano como agarrando la mano de ella Me desperté con muchas ganas De tenerla conmigo No sé si fue un sueño Para mí fue muy real Hola Héctor, ¿cómo estás? Primero y principal te quiero saludar A vos Y a tu hermoso programa La verdad que me hacen una re-compañía Trabajo de seguridad Y bueno Siempre te escucho Te escucho desde El programa anterior que tenías Por pop A la noche Y bueno Te quiero pasar a contar Lo sucedido A un familiar mío Bueno Es un familiar lejano Bueno Que mi papá lo quería mucho Esto es Esto sucedió En Santiago Más preciso En el departamento Pellegrini Villano de Esperanza Esto es Campo Campo Virgen Viste Cuenta que Salían a casa Como siempre Unos tíos Políticos Que tengo Salían a casa Pasó esto Hace Más de 20 años Pasó Salían a cazar Había muchos animales En ese tiempo Y Y en un momento Ven Bueno Ven que estaban Una corzuela Y la empiezan a seguir Empiezan a A querer disparar Y no le pegaba No le pegaba Y lo iban Adentrando Más Al campo Viste Y empiezan A notar Algo extraño En este animal Porque En si Estos animales No son No llegan Ser muy alto O alto Porque son animales Como una cabrita Chica Nomás Y bueno La cosa Es que Supuestamente Le pegaban Al animal Pero nada Lo seguía Adentrando Al monte Y Ya vieron Que Se dieron cuenta Que era el maligno Como le suelen decir Ahí en el campo ¿No? Y bueno Esto era Moneda común Siempre Yo no sé Va Yo cuando iba Iba de paseo Iba por un Por un tiempo Dos semanas Porque ya En si Se torna muy Aburrido el campo ¿No? Cuando te queda Mucho tiempo Y Y bueno Pasaba 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 Esas cosas Como Como otras cosas También Que bueno Que También Esto lo que sucedió Ya le pasó A mi hermano Ya Más actual Actualmente Hablando actualmente ¿No? Y Y a él Lo Él dice que Se entró En un camino Que salía al frente Bueno De la casa De estos Familiares La cosa Es que Que Era la única Entrada Podía Irte por ahí Que digamos Ibas a llegar Más rápido Que Yendo por el Por lado Costeando La ruta ¿No? Y Y mi hermano Escucha Clarito Que dice Lucas Lucas Por acá Dice Lo llamaba Que era por acá Pero Extraño Porque no No había Chicos No había Gente Que Ahí en la zona Y Mi hermano Bueno Se entró Entró a correr Tanto como esa Había un montón De historias En el campo Que ahora Me pongo a ver Porque me gusta A mí Lo 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 paranormal Pero en ese tiempo No Uno no le daba No le daba Pelota Era como Más inocente ¿No? Y Bueno A mí Digamos Tengo varias historias Creo que te conté Una Que me pasó En un Departamento Que teníamos En Tucumán Yo soy De la provincia De Córdoba Y Ahora Actualmente Estoy en Berazate Y Bueno Siempre te escucho Y Como te dije Anteriormente Sos una Gran compañía Y bueno Un fuerte abrazo De luz Y Excelente programa Con historias así No te dormís Seguro Trasnoche Paranormal Llegó el momento Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral Trasnoche Paranormal Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral Trasnoche Paranormal Suban el volumen Envíenme un video Como nos están escuchando Mostrame tu ritual Mándamelo por Whatsapp 11 27 84 1073 Esta es La historia central Estreno En el aire Esta es La historia real De Nuestros propios Demonios En primera persona Soy Gustavo Vivo en Neuquén Pero lo que deseo contar No sucedió en la capital Los hechos Tuvieron lugar En el sudoeste De la provincia En una localidad Pequeña Llamada Las Coloradas Una zona Bastante alejada Donde la economía Se basa exclusivamente En la ganadería Se estarán preguntando La razón Por la cual Fui allí Hoy en día Me encuentro perfectamente Pero hace poco Más de una década Yo estaba En la lucha Contra las adicciones Tenía 28 años Había pasado Por varios centros De rehabilitación Cuando volví a sentir Aquellos demonios Por dentro Con mis padres Optamos por una alternativa Diferente a las usuales Terapias Hablamos con mi madrina Que vive en la mencionada Localidad Parecía el lugar Perfecto Alejado de todo Inclusive el aislamiento Relativo de la zona Hacía que todo Fuera más caro Un paquete de cigarros O una cerveza Me iban a costar Un ojo de la cara Mi madrina Ocupa un puesto En la municipalidad Y se encarga De colaborar En distintos albergues De parajes rurales En compañía de ella Yo iba visitando Esos lugares Para observar Y aprender De las tareas Que realizaban Muchos de los que necesitan Asistencia en estos lugares Son del pueblo mapuche El primer día Que fui a uno De estos albergues Recorrí un poco el lugar Alejados de todos Sentados bajo un árbol Estaban un anciano Y un niño Por los rasgos Y la vestimenta De ambos Pude notar Que eran mapuches Antes que pudiese Presentarme El señor me dijo Usted joven Usted tiene algo Que es malo Cuidado Acto seguido Se fue sin decir más En aquel momento Yo asocié sus palabras A la sabiduría De esa gente Pensé que quizás Se daba cuenta De mi lucha Contra las adicciones Llegado el mes de agosto Mi madrina me informó Que debía partir Por unos días A la capital Me daba la opción De ir con ella O quedarme Temía estar solo Sin supervisión Pero si quería Dejar las drogas Tenía que enfrentar Mis miedos Decidí quedarme Ella debía partir Por la tarde Durante la mañana De aquel día Fuimos nuevamente Al albergue Una vez más Me encontré Con el anciano Mapuche Y el niño Mirándolos Hablé Señor Hace unos meses Usted me dijo algo El señor Me respondió Con una sonrisa Se paró Me entregó Una bolsita Tejida De color marrón Para que usted Pueda protegerse Bébalo Sin miedo Nuevamente Quedé sin palabras Como si aquello Me hipnotizase Los observé Alejarse En silencio No los seguí Un rato después Apareció mi madrina Para que volviésemos A la casa No le dije nada Del asunto Cuando estuve allí Revisé el contenido De aquella bolsa Lo primero Sabía muy bien Que era Como no iba A saberlo Con tantos amigos Hippies Que tenía Un trocito De madera Llamado Palo Santo Se enciende Y tira humo Acompañado De un aroma Particular Dicen que es Para las malas energías El segundo objeto Era algo que yo Jamás había visto Pequeño Y pintado En colores cálidos Tallado En madera Tenía cuatro lados Planos Y cuatro vértices En el centro Había un círculo Aquella extraña cruz Estaba pintada Con formas tribales Mi madrina Poseía computadora Pero la conexión Era más lenta Que la justicia Argentina Luego de una hora Pude averiguar Que aquello Era llamado Chacana o cruzandina Un objeto milenario Que representa Las transiciones El tercer objeto Era un paquetito Con hierbas Parecía algún tipo De té Improvisando Me senté En el living De mi tía Afuera estaba nevando Y había viento Puse la estufa Calenté el agua Y preparé aquel brebaje Era de color rojizo Y de suave aroma Luego me senté Con la cruz En una mano Y el palo santo Encendido En la otra Cerré los ojos Intenté buscar Las causas Los motivos Para hacer tanto daño A mi cuerpo Mediante el uso De drogas No pude averiguar Más allá De lo que ya sabía Gracias a la terapia Me quedé dormido Un rato más tarde Desperté Y comencé A sentir frío Poco a poco Fui abriendo los ojos Y vi que la puerta De la casa Estaba abierta Yo la había cerrado Con las trancas Asustado salí a mirar Había mucha nieve Y en el suelo Huellas Ensangrentadas Marcas de un pie humano Temblando de frío Pero también de espanto Decidí seguir las huellas Iban hasta la parte De atrás de la casa Allí mi madrina Poseía un pequeño cobertizo Colgando del techo Del mismo Había un foco Que se tambaleaba Por el viento Estaba encendido Y gracias a eso Pude ver aquello Que estaba acurrucado En la entrada Del cobertizo Proyectando una sombra Que se alargaba Como otro demonio más Un ser cubierto de nieve Estaba en posición fetal Grité al verlo Aquella cosa Se alertó enseguida Y se puso de pie Tenía forma de humano Pero era mucho más alto Y de color gris Los brazos Eran descomunalmente largos Salí corriendo Mientras eso Me siguió por detrás Entré a la casa Y tranqué todo Aquel monstruo rugía Y golpeaba las puertas Y ventanas Tomé el celular Y llamé llorando A mi madrina Le conté todo Lo del mapuche Lo de la extraña cruz Y la infusión de hierbas Me dijo que me tranquilizara Que en la mañana Estaría allí Le di las gracias Y colgué el teléfono Pero yo No podía estar tranquilo Aquella cosa Golpeaba ferozmente La puerta Pensé llamar a la policía Pero justo en ese momento Dejé de oír los golpes Utilizando el cordón De mi zapatilla Até la chacana Y me la colgué del cuello Luego salí No podía ver más que nieve Seguí caminando lentamente Sin que me lo esperase Aquella cosa diabólica Se me abalanzó encima Lo esquivé Giré para volver a la casa Pero ya no estaba A mi alrededor Solo había nieve No podía haberme ido tan lejos Además Tenía que haber otras casas En la zona Pero no había absolutamente nada Comencé a gritar Pidiendo ayuda Pero la única respuesta Esta fue aquella diabólica risa En aquel momento Se me cruzó un siniestro pensamiento Varias veces antes No había temido Arriesgar mi vida Con las drogas Pero ahora No quería perderla Enfrentando aquello Miré hacia el frente Allí estaba ese demonio De ojos rojos Cada vez Yo le temía menos Me fui acercando Y él retrocedía Como perro asustado Ahora él Estaba huyendo de mí Lo perseguí Le di un codazo Lo tumbé al piso Se acurrucó en la nieve Yo nunca había tenido Instinto asesino Pero sentía que debía dar fin A esa abominación Le pisé la cabeza Repetidas veces Mientras chillaba de dolor El cráneo Quedó como una masa Sin forma Con sesos Dientes y ojos Sangre negra Inundó toda la nieve Y me salpicó la cara El cuerpo Siguió dando espasmos Durante algunos momentos Un teléfono sonó Miré hacia los lados Seguía viendo nieve Era como un eco lejano De un momento a otro Volví a estar en el living De la casa sentado El palo santo Estaba apagado Ya había amanecido El teléfono seguía sonando Atendí Era mi madrina Me preguntó Cómo estaba todo por aquí Y me avisó Que se habían cancelado Sus planes Y volvería en pocas horas Estuve a punto De decirle Que le había llamado antes Y que hablamos Pero no quería Que me tomaran por loco Le dije que estaba todo bien Y que la esperaba Pensé que todo Habían sido ilusiones Pero cuando mi madrina Arribó a la casa Por la ventana La vi bajarse del auto Y detenerse ante la puerta Sin entrar Pude notar pánico En su rostro Así que salí Temblando me señaló La puerta Allí había largos Y profundos Y profundos Y profundos arañazos Es la primera vez Que cuento esto Nunca pude averiguar La identidad De aquel anciano Nadie En aquel albergue O mi madrina Alegaban conocerlo Yo tampoco Volví a verlo Jamás supieron Tampoco Quién o qué Provocó Esos arañazos En la puerta Hoy en día Estoy limpio Mi historia Podrá sonar increíble Pero es real Quizás con magia milenaria Fue que pude sacar O dar forma A toda la inmundicia Que llevaba por dentro Las marcas en la puerta Me dejan precedente De que eso Me pudo haber costado la vida Pero yo fui más fuerte Durante muchos años Destruí mi vida Pero hoy quiero reconstruirla La chacana Es un símbolo de transición Es un puente Yo atravesé Mi propia oscuridad Estaba perdido En la nieve Sin rumbo Pero algún ser ancestral Vino en mi ayuda Las religiones Siempre nos hablan De seres malignos Pero a veces Somos nosotros Los que nos destruimos A veces Somos Nuestros propios Demonios El cuerpo encontrado En la puerta Pertenecía Al anciano del lugar El protagonista De esta historia Aún cumple condena En un penal De la República Argentina Esta historia Es real 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 Hola Héctor Muy buenas noches Mi nombre es Marcela Te estoy llamando Desde Martínez Y bueno Te cuento Hace muchos años Cuando yo trabajaba Y volvía muy tarde Trabajaba en un estudio contable Y volvía muy tarde A la noche Una noche Noviembre Diciembre Más o menos Porque decía calor A dos cuadras de mi casa Había un terreno baldío Y estaba oscuro Y yo veía como Un animalito Que estaba en ese terreno baldío La vereda Y entonces Yo miraba Porque no entendía Qué animal era No me daba cuenta Y creía que era un erizo Que alguien había traído Que alguien había traído Algún animal exótico Porque tenía todos los pelos parados Y se le veían los dientes Y se le veían los ojos grandes Y yo no sabía exactamente Qué era Entonces me iba acercando Para quererlo mirar mejor Y me iba acercando Acercando Y de repente Alguien me agarra del brazo Muy suavemente Alcanzo a verle el pelo Era una mujer Rubia De pelo corto Y me agarra muy suavemente Del brazo Y me dice No No vayas por ahí Porque es una rata Que tiene cría Y está así Porque Si vos pasas por ahí Va a pensar Que vas a atacar a sus crías Te va a morder Y de repente Yo me quedé Como por unos instantes Así Ida Pero eran nada Fueron un par de segundos Que quedé mirando la rata Ella me cruza A la vereda contraria Y cuando La voy a mirar Para agradecerle Que me haya alertado De esa situación No la vi más Desapareció Estaba sola Yo igual Cuando venía caminando Por esa cuadra También sabía Que estaba sola Así que bueno Yo creo Que fue un ángel Que me cuidó también Así que bueno Esa es una de las Tantas experiencias Que tengo en la vida Hola Buenas noches Soy Marcelo El taxista De La Noria Te cuento Lo que me pasó anoche Llevé a una chica A Montes de Oca Y se metió En la casa Los leones Ahí en Montes de Oca El 110 Una chica rubia Chiquitita Toda vestida de negro Me pegué El cagazo De mi vida Hola Héctor Buenas noches Te diré Contar mi historia De los hospitales Una vez Estaba escuchando A vos Y Mandó a la iglesia El grupo De oración Mandó Una oración Para Una nena Que estaba Enferma Yo estaba Cuando mi papá En el hospital Y Con la cortina Cerrada Todas las luces Apagadas Y recuerdo Que me tiré En el piso Me puse a hablar Con la voz Bien bajita Y Oré Un largo Tiempo Después Cuando terminé Un Nombre Pero con la voz Bajita No se escuchó Nada Un hombre Empezó A Gritar De que estaba Ahí En esa misma Pieza Por favor Dios No me lleves Por favor Dios Voy a cambiar Por favor Dios Empezó a gritar Así Me pegó Un susto Bueno Esa es mi historia Y tengo Muchos más Para contar Bebana 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 Bebanaradio.com Bebanaradio.com Porque ahora Tu celu Es la radio Ay Que historia No Que les pareció Numeral trasnoche Paranormal Gracias por acompañarnos Como siempre Mañana volvemos en vivo A las 10 de la noche Se pueden quedar Con el bonus Hasta las 2 de la mañana Aquí en Radio Concepto Aquí en Bebana Radio Pueden acompañarme En Canal 26 Con la trasnoche 26 Ya en vivo Y mañana A las 10 de la noche Volvemos acá A la radio Descansen Sean felices Nos vemos mañana Chau La noche paranormal Adrián de Rosario Te saluda Vamos Bebana La noche paranormal En duplex con radio